Este año hemos descubierto una marca que realiza estos peluches que son relajantes para los más peques porque emiten sonidos relajantes para ellos a través de un pequeño aparato que llevan dentro de la barriguita que ahora os enseñaré dónde está. Y la verdad que nos ha encantado, de todos los que hay en el mercado, este nos ha encantado por la forma tan bonita y tan dulce que tiene. Los hemos traído en color gris y en color crema y la verdad que es una pasada porque son suaves, se pueden lavar en la lavadora quitando por supuesto el aparatito que llevan dentro. Se meten en la lavadora sin problemas a 30 grados y además en nuestra web los podéis personalizar bordándolos a la orejita, haciéndolos así, pues un regalo único para los más pequeños. ¿Qué es lo que hace el pequeño sistema que lleva metido en la barriguita? Pues entre la luz y los sonidos que emite, pues relajan los bebés cuando están muy nerviosos. Hay estudios científicos que verifican que este tipo de sonidos, pues relajan a los peques cuando tienen cólicos o lloran o están un poco alterados por lo que sea. Y se puede utilizar precisamente en esos momentos. Bueno, pues os voy a enseñar cómo funciona. La verdad que es muy cómodo porque no necesita pilas, se puede cargar con un cable USB que ya viene incluido en el mismo peluche, en el mismo paquete del peluche. Las instrucciones también vienen en español, o sea que genial, no tenéis problema, las podéis, pero no así, os voy a explicar un poquito aquí en este vídeo de forma rápida cómo funciona. Tiene cinco sonidos relajantes y aparte uno de melodía. Y todos los sonidos son naturales, no se han hecho a través de ordenador, entonces os lo voy a enseñar. Se abre, o sea, para los sonidos se enciende apretando solamente una vez aquí en el centro. Y aquí, bueno, ya tenemos el primer sonido, que es el viento. Apretamos dos veces y viene el del océano. Esta es la lluvia. Las olas. Y esta es una melodía. Y ya el vientre materno con el latido del corazón de la mamá. Para apagarlo se aprieta una vez y para ajustar volumen, bueno, pues es muy sencillo. Tenéis que dejar el botón pulsado y apretado, o sea, pulsado, sin levantar. Entonces bajará de volumen o subirá de volumen y cuando esté en el volumen que vosotros deseáis, levantáis el dedo. Mirad. Dejamos apretado. Aquí ha bajado un montón, no se oye, ¿lo veis? Y si lo... Lo dejamos apretado otra vez. Y lo levanta. Levanta todo el sonido. Entonces, bueno, ya por ejemplo, me gusta a mí este volumen, pues lo dejamos en este volumen. ¿Cómo hacemos con las luces? ¿Veis aquí las luces? De forma que luego se colocan aquí dentro de la barriguita y quede iluminada la barriga. Entonces, para las luces, voy a apagar el sonido para que no nos moleste. Las luces tenéis una luz que le llaman ellos de ánimo, que es este colorcito, ¿veis? Blanca, sencilla. Y si le apretamos al botón izquierdo otra vez, va, bueno, pues subiendo y bajando. Que no queremos esta luz de ánimo, que queremos luces de colores. Pues el botón derecho y entonces el primero sería... Serían que aparecen siete luces, una detrás de otra. Siete colores de luz, quiero decir. ¿No ves? Es la verde, ahora viene la violeta, después vendrá la naranja. Pues imaginaros que nos queremos quedar con la naranja que viene ahora, ¿no? Esta, que es así como muy cálida. Pues le damos otra vez al botón derecho y la dejamos fija. Se queda fija y este es el color que se queda. Y entonces lo que podemos hacer también es, si la queremos, como la de antes, ¿no? Cambiante, apretamos otra vez al botón derecho y se enciende y se apaga. Ahora lo veréis, como se baja y sube. Yo voy a enseñar cómo queda dentro de la barriguita del conejito. Súper dulce. Mira, qué bonito, ¿eh? Parece así como de un corazón iluminado. ¿Lo veis? Se enciende y se apaga. Bueno, ¿cómo hacemos con el sensor para que funcione? Bueno, pues el sensor es un sensor que si a los 30 minutos de haber, bueno, que el pequeño, o sea, es decir, a los 30 minutos de que hayamos puesto esto a funcionar, este aparato se apaga, ¿no? O sea, tú lo colocas, lo pones en funcionamiento y a los 30 minutos, si no ha llorado el bebé, se apaga solo. Pero se queda como un sensor de llanto conectado. Entonces, ese sensor de llanto conectado, si el bebé vuelve a llorar, se activa, ¿vale? Se activa y otra vez vuelve a encenderse la luz. Y el sonido tal cual lo teníamos la última vez que lo dejamos puesto. Pero hay otra forma también de poder activar ese sensor. Y es que, por ejemplo, imaginaos que el pequeño se ha dormido en vuestros brazos y lo dejáis en la cuna. Pues evidentemente no hace falta ponerle todo este rollo en funcionamiento. Lo que hacemos es directamente activar el sensor y si en 30 minutos se despierta, el sensor funciona y entonces vuelve a activar, pues, ese sonido de salud que teníamos en el último momento. Para activarlo se presiona el botón de en medio tres veces, mirad. Y esta luz se enciende, lo que quiere decir que el sensor está encendido. Y ahora mirad, si el bebé llorase, se va a encender la luz y el sonido último que teníamos configurado. Mirad. ¡Ah! ¿Lo veis? El sonido y la luz última. Y se vuelve a apagar todo a los 30 minutos. Os preguntaréis cuánto dura el, bueno, pues, el aparatito encendido. Bueno, pues, la carga dura tres horas, o sea, tres horas cargándolo. Y cuando lo habéis cargado tres horas, si lo utilizásemos con sonido y con luces de forma permanente, duraría ocho horas. Y en el caso de utilizarlo solo con sonido de forma permanente, duraría diez horas. Y nada, más que contar. Y ya sabéis que los tenéis disponibles en la web y que podéis personalizarlos con el nombre del peque si queréis hacer un detalle especial para algún regalo de 100 nacidos que conozcáis.